Hola gente de YouTube, continuamos con el modo historia, parte número 21, de Need for Steel Pursuit Remastered, vamos a continuar con esta nueva de corredor, y es una carrera, vamos a empezar a ver como nos va. Tenemos el 911 Turbo, también el Audi R8, el Aston Martin, el Galarto, voy a elegir este Porsche 918 Spyder, a ver como nos va, y lo voy a elegir en este color rojo metálico, hora del día 4 de la mañana, condición, bueno parece que despejada, y vamos a ver si podemos superar los tiempos de los amigos. Bueno son casi 20 kilómetros, está muy bien esta introducción, por donde pasaremos, y a ver que tal, nos va. Con el 918 Spyder, aquí vamos pasándoles poco a poco, muy bien, tiene buena aceleración, se me olvidó apagar, se salió un poco mal por apagar las luces, y nos vamos a tratar de reincorporar, a la carrera, nos dieron bastante fuerte ahi, y cuidado que viene uno, no puedo doblar bien, vamos a ver si podemos recuperarnos, vamos a doblar, muy bien, este dobla bastante bien, casi pego, casi pego ahi, vamonos por el atajo, esto nos va a ayudar bastante tambien, creo, bueno aunque ya aqui venia este, que nos golpea, uy casi me envia directamente a ese camion, cuidado, seguimos, vamos a seguir acelerando un poco mas, tomando mayor velocidad, bien, vamos por el atajo, huy hubiera seguido por atajo tambien, Vamos bien, creo Se me quería salir ahí un poco Cuanto nos queda Siete kilómetros Y medio en este momento Uy, siguen las curvas Estas Vamos a ver que tal nos sale Vamos, vamos, vamos Cuidado con no perder el control Vamos desgrapando Bien Muy bien Vamos por el atajo Uy, que pego con ese Y sigue la otra Sigue la otra cuando ya quedan Casi tres kilómetros Siento que derrapa muy bien este Mientras no peguemos De frente Seguimos Un kilómetro para la meta Muy bien Y llegamos Cuatro minutos Treinta con noventa y cuatro Bueno En segundo lugar Con los amigos No está mal Muy bien Creí que vamos a sacar Nuevo coche Pero no Para la próxima Vamos a ver Vamos con una de policía Ahora Puede ser esta Ah, es que tenemos tres En esta En esta ubicación Tres pruebas Vamos con esta de interceptor Y vamos con la Lamborghini Contax 5000 Para esta prueba De interceptor Tenemos dos clavos Seis bloqueos Y dos de PEM Hora del día Cuatro de la mañana Vamos a empezar Persecución iniciada De un Lamborghini rojo La unidad interceptor Ha llegado a la zona Retiraos Muy bien Vamos a ver Como nos acercamos Vamos con velocidad máxima Pero aún así Se aleja mucho Vamos con bloqueo No, no pude esquivar Bueno, parece que Se va a devolver Muy bien Todo será De bloquearlo acá Muy bien Excelente Lo logramos En tiempo record 48 segundos Gente Distinción Y de primer lugar En el cuadro De tiempos De los amigos Muy bien Excelente Vamos con nuevo Premio Creo Si Ah bueno De aquí La sacamos Propiamente La Lamborghini Contax 5000 Vamos A ver Cual podemos Hacer ahora Me dan ganas De continuar Con estas De policía Vamos Con una Actuación Rápida 18.6 Kilómetros Vamos a empezar Bueno puedo elegir Entre todas Estas Bueno ahí vi un par Que son nuevas Estas dos Voy con la Nissan Y vamos a empezar A ver que tal nos va En esta Que es de Actuación rápida Despliegue rápido Bate los tiempos De actuación rápida Para conseguir medallas Bueno Vamos a ver Central a todas Las unidades Agentes de servicio Solicitan refuerzos En Coral Bay Drive A todas Las unidades Responde Tenemos Muy bien Vamos a acelerar Un poco Bien Muy bien Que bien Dobla Esta Cuidado Me imagino Que hay Penalizaciones Acelerando Vamos A Tope Ya Velocidad Máxima Ojo Ojo Que aquí En el túnel Van algunos Por dicha No Trate de irme Un poco Más Para allá No pude Bien Bien Vamos bien De momento Es una recta Un poco Un poco De tráfico Solamente Tener Cuidado Ojo Lo quise pegar Con esos dos Que iban ahí Juntos No sé No sé Para qué Estoy usando El nitro Más bien Lo estoy Gastando No sé No sé No sé No sé hacer eso ahí propiamente, estuve a punto de darle vamos por acá, no voy a irme por ese atajo, aunque es más seguro por cuestiones del tráfico pero bueno, vamos a seguir por acá, si lo decidí y aunque aquí hay mucho peligro también vamos acelerando un poco porque me estoy quedando, siento como que me voy quedando atrás vamos a irme por acá, cuidado muy bien ahora sí uff, ese nos pasó muy cerca y ahí está la meta ya la puedo observar, no y bueno, si lo vamos a lograr, aunque tuvimos ahí ciertos choques, y bueno 3.53 con 44 no podemos batir bueno, el récord de un amigo igual no importa, vamos con un nuevo premio y se trata de la Lamborghini Murciélago LP C-74 ah, esta la recuerdo, la super veloza vamos a hacer una última prueba ya como corredor vamos a ir a las zonas altas si, mejor por acá y vamos a una persecución vamos a empezar bueno, nos toca con el Porsche 911 Turbo que se prolongó desde 1975 hasta 1989 luego está el naranja vamos a ver cómo nos va en esta tenemos cuatro clavos tres de inhibidor dos turbos y cuatro PEM vamos a empezar carrera de persecución ojo que ya empezaron las amenazas una banda de clavos pero tan rápido voy por el atajo voy por el atajo creo que hay otro más arriba no, fallé la banda de clavos la fallé qué lástima y me pegaron el PEM uy, otro otro que pegan ahí central solicito un bloqueo enviaré unidades hacia tu bolsa mantén el rumbo actual vamos por acá unidades de bloqueo enviada informate la posición de los que se van ah no porque me desvió un poco vamos con clavos y que de milagro solo un corredor pegó lo que no andaba buscando uy, sí vamos con turbo y bueno casi destrozo a esta la destrocé bien aunque para equipo de emergencia de código 3 muy bien y derribo uno de los competidores vamos por el atajo cuánto quedan quedan menos de 8 kilómetros mientras que vamos por las vías del tren acá uy, otra nueva la Lancer Evolution central solicito apoyo aéreo quien sospechoso se defiende está provocando daños no uy, apenas 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 uy creí poderle haber dado pero no uy que pego también ahí vamos seguimos adelante bueno si en este túnel uy hubo un bloqueo ahí yo buscando esquivarlo por dicha muy bien vamos por la presa tratando de escapar vamos directo por acá muy bien un kilómetro para la meta sería épico poder usar el turbo vamos con turbo y logramos un tiempo de vamos a ver 4 29 con 66 hubo de terceros bueno lo hubiéramos podido lograr tal vez mucho mejor pero bueno ese fue el tiempo que logramos vamos a ver de que se trata y bueno el porc 911 turbo que acabamos de usar junto con la lamborghini redentón roaster muy bien conforme vamos avanzando vamos desbloqueando poco a poco más vehículos y bueno vamos a llegar hasta acá en esta parte número 21 del modo historia espero que la hayan disfrutado nos vemos en el siguiente video que estén bien hasta luego chau 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 chau